Bueno, yo no sé cómo hacen las mujeres para lavar losa, para barrer, para trapear, para limpiar el patio y para barrer, bueno, la tengo que esconder aquí, me voy a ir a tomar la noche y acabé por fin, hay un descanso Hay un descanso, hay un descanso ¡Madre Santa! Hay un descanso ¡Ay! ¡Ese culicón! ¡El demonio! ¡Viene! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay! ¡Asilio! ¡Asilio! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué le está haciendo al niño? ¿Qué le está haciendo al niño? ¿Usted por qué no juega con el niño? ¡Ese es su bebé tan lindo, tan hermoso, tan educado! ¡Es el niño más bello que yo he visto! ¡Ese es el niño mío! ¡Que nos quiera estar! Bueno, señora, lo que usted diga, mamá ¡Ah! ¡Ese chorro de humo me estaba pegando y me estaba... estaba insultando! ¡No quiere jugar conmigo! ¡Eso es mentira! Hoy me voy a compongar bien con mi esposo Voy a poner que juegue con el niño que haga barrera y que vaya a la calle ¡No está bien estable, tan buena contra la sangre! ¡Noapa que va a la sangre!